Amigos de YouTube, bienvenidos sean a un nuevo video, yo soy Gil David y estoy más que encantado de estar con cada uno de ustedes por acá Decirles que el video del día de hoy es sumamente relajado y el concepto el cual estaremos desarrollando en este video Es ni más ni menos que votar a través de la plataforma del reality El Poder del Amor El cual fue transmitido en diversos países de Latinoamérica Y aún estando ausente en la pantalla, sigue siendo tema de conversación y sigue siendo uno de los reality más relevante a tiempo actual Y es que el mismo sostuvo ciertos personajes los cuales fueron muy icónicos Y se ganaron un lugar en el corazón de cada uno de los visualizadores que pudieron observar y pudieron dar, vamos a decir que acogida a este reality Como bien, vuelvo y lo repito, hoy estaremos votando por mis favoritos Es la primera vez que voy a votar en la plataforma Por lo cual esto también puede ser un tanto tutorial de cómo se debe de votar Y no sé, como que todo súper relajado, tampoco es que esto sea algo sumamente formal como 2 y 5 Pero también destacar una cosa, yo estoy luchando por distinguirme Porque honestamente por lo che blanco y fondo blanco Por primera vez le encontré algo favoreciente o algo de favor en mi color de piel Comencemos Bueno vamos a entrar, vuelvo y lo repito, es la primera vez Es la primera vez la cual voy a votar en la app del poder del amor Voy haciendo esto para acá Voy echando esta silla para acá Y me voy poniendo de este lado Vamos a entrar Bueno no Vamos a entrar a acá, bueno ya estoy acá, bueno Aquí vemos dos colores, uno verde y uno rojo Para la gente que es daltonica Hay un logo femenino que es el primero y dice Ah ok, ya entendí, o sea uno dice ¿Qué participantes desearías ver en el poder del amor? Excuse me marica, no sé inglés Voy a intentar pronunciar eso pero no sé cómo me salga Al, star, yo le preferiría decir super star Que es como super estrellas Una mariquera Una mariquera con mi pronunciación bien horrible Bueno aquí tenemos a quienes quisiéramos ver y quienes no quisiéramos ver Dios mío que tramo llera Vamos a empezar con primero las damas Como dice la frase muy popular Primero las damas Y decirle que vemos un amor carlin Que es de México Decirle una cosa que es mi opinión No sé si ustedes la compartan Honestamente no deben de hacerlo Cada quien con su juicio Y es decir lo siguiente Para mí la primera temporada del amor La primera temporada del poder del amor Perdón por ese breve error Fue muy icónica Tuvo muchos personajes los cuales siento yo Ganaron mucha relevancia Pero era porque ellos En su sentir son relevantes O sea sus actitudes y en su forma de ser Ganan como que este sentir de relevancia No sé si me doy a entender Bueno voy a ser un poquito más llano Hay gente de la segunda temporada Que fueron muy insípidos desabríos Para mí la segunda temporada del poder del amor Fue un fracaso total Siento que los El casting que hubo El cast que hubo en la segunda temporada Fue un fiasco Obviamente hay personajes que son salvables Como son Karina Liné Sat Torres Gastón No recuerdo su apellido No recuerdo su apellido Tuvo personajes muy insípidos Muy poco relevantes Como que siento yo Como muy aburridos Y fíjense ustedes que No mencioné a los ecuatorianos Que se supondría Dado a que Esto es un medio Más dirigido al Ecuador Que debería yo hablar bien de ellos O debería decir que ellos son los salvables De la segunda temporada Pero no Karolina Jaume Siento yo como que Muy señora No crean ustedes que estoy haciendo este comentario Con un sentir de edadismo Que es la discriminación por edad Jamás Pero siento como que Ella es muy señora Para estar en un formato O un reality De este tipo Natalie Kavajar Horrible marico O sea Mil perdones A usted le agrada a ella Pero horrible Y El otro señor Que no recuerdo Que es como streamer O youtuber No recuerdo su nombre Ya ven Ya ven O sea Siempre se ha dicho Que si en un reality O en un programa Tu no te acuerdas De uno de los nombres De los cuales participaron Quiere decir Que lo que hizo No estuvo bien O sea Eso siempre me lo han comentado En el medio O sea Tenía una profesora Que me decía Jehu Si tu vas a un programa Y participas en un programa Y en el día que se acabe Diez años después Nadie se acuerda De tu nombre Ni mucho menos Nadie se acuerda Del programa Ustedes fracasaron Porque todo lo que Todo lo que hacemos Lo tenemos que hacer Con la visión De crear un legado Entonces Hubo personajes Que honestamente Fueron fatales A mi no me gustaron Vuelvo y lo repito De la segunda temporada Los más salvables Los que más generaron Contenido Y fueron un poquito Más dado a la coherencia Fueron Karina Linnea Satorres Y Gastón Que no sé si sea De Perú O de Bolivia No sé si sea Peruano Boliviano No lo sé Pero genuinamente Como que siento Que él por ser Cara bonita Como que empató Con la simpatía De la gente Y bueno Vamos a votar Por quien yo quiero ver Ay Jessica Stone Que por cierto Dudo que muchos personajes Que estén acá Vuelvan o retornen Al poder del amor Por la siguiente razón De que Muchos van a estar En los 50 elegidos Creo que así es que Se llama un reality De Telemundo Donde ya Shirley Arisca Confirmó Que va a estar En este reality Vamos a ver Honestamente Hay una mezcla De la primera temporada Como de la segunda Y decir que Bueno En conexión Con lo que estaba diciendo Decir que la primera temporada Tiene una esencia mágica Honestamente Es mi favorita Siento yo que la primera temporada Del casting Que se hizo Fue bastante Suberante No deja de ver Dio contenido Y aún a tiempo actual Sigue generando contenido Sigue siendo tema De plática Sigue siendo tema De conversación Sigue siendo como Se sigue exponiendo Exponiendo Perdón Imponiendo En la actualidad De igual forma Y genuinamente A mi me encanta O sea Me fascina Votar por una Andrina Bravo I'm sorry Pero honestamente Si a mi me gustaría Volver a ver a alguien En la pantalla Sería una Andrina Bravo Y si yo no votaría Por Andrina Bravo Vamos a decirlo así Digamos que Andrina Bravo Ya no se puede votar Por ella Yo votaría Por una Por una Yo votaría Por una Chilea rica Dije Si vamos a votar Le damos a votar Vamos a ver Sale un anuncio Que obviamente Se va a cortar Ah Ese anuncio No va a salir Vamos a ver Ok ya Se votó ya Por las femeninas Vamos a ver Por quien yo quiero Ver en pantalla De igual Mencionar algo Que tal vez Vaya Vaya a parecer Alguien 40 De mi parte Pero en la segunda temporada Perdón En la primera temporada Yo considero Que hubo personajes Un poquito insípidos Un poquito Pero de igual forma Ganaron como relevancia Y cuando digo Personajes insípidos Digo Alejandro Roy Ah No se si es que se pronuncia Su apellido Y si no es así Mil disculpes Ah Mil disculpes Mil disculpas Ah Pero Alejandro Roy O sea Ah bueno Vamos a decir Que a mi me gustaría También hubo muchos personajes De la Primera temporada Que yo no llegué A conocer Como muy afín Porque siento yo Que duraron Como dos días En reality Pero a quien a mi Me gustaría De ver De todos los chamacos Que están acá Ah Ay Quisiste decir algo Y lo que voy a decir Es lo siguiente Ojalá No ofenda Tampoco Genere incomodidad O molestia Yo siempre he dicho Que nadie tiene La calidad Nadie tiene Ah Esa facultad De poder hablar Del físico De nadie No somos quienes Para poder ir En contra del físico De ninguna persona Entonces Quiero mencionar Que en la segunda temporada Este niño Lo vetaron Lo votaron Lo sacaron Lo afuerearon Como ustedes entiendan Alessandro Jiménez Porque supuestamente Carecía en facciones físicas Y yo siento Que en la segunda temporada Habían personajes Los cuales No ostentaban Un Vamos a decir Que Un poderío Para poder hablar Sobre figuras Que se ven bien Vuelvo Y lo repito Ojalá Eso no Genere incomodidad Ni molestia Pero sencillamente Quiero Destacar algo Destacar esto Perdón Y decir Como que No había necesidad De ser tan grosero Verdad Hay cosas que tal vez Uno piensa Pero no debe decirla De igual forma Cuando sacaron A Logan Que es youtuber Creo Streamer Creo que es youtuber Más o menos Por ahí es que va También Dijeron Lo sacaron por feo Que esto y lo otro Y eso se me hizo Tan horrible Y tan grosero Pero vamos a votar Vamos a ver A mi me gustaría Ver en esa Temporada Vamos a decir Como un Ay Está bien Reñido Porque ustedes saben Que los niños Bonitos de esta casa No es que tengamos Vacas sagradas Pero ustedes saben Que hay gente Que tú le tienes Como un estima Que tú los admiras Más Que tú tienes Un aprecio Por ellos Superior que a otros Y no es que tú Tengas vacas sagradas Yo no tengo vacas sagradas El día que a mi me toque Destruir a cualquiera Lo voy a hacer Sin ningún compromiso Porque no me caso Con nadie Pero Mi voto estaría Entre Miguel Melfi Que ustedes saben Que el niño bonito De esta casa O si no Austin Palau Que también es otro Niño bonito De dos y cinco O sea Vuelvo y lo repito No es favoritismo No es tener Como segregación Y vacas sagradas De que tú sí De que tú no Pero honestamente Si yo tendí Si tuviese ¿Verdad? Vamos a decir que Esto está medio reñido Porque Ay No sé Ah ¿Por quién voto? Ah ¿Por quién voto? Ay Qué difícil Por cierto En el Ecuador Se acercan Las votaciones Es simplemente decir Que votemos Con conciencia Que un pan No nos quite El hambre momentánea Sin hacer memoria De los años Los cuales Pudimos pasar Y padecer De la delincuencia Y la hambrona En nuestro país Hagamos un voto consciente No tan solo Votemos Por el que viene A traernos Una funda de comida ¿Verdad? Que eso puede saciar El hambre momentánea Pero en los años Venideros Perdón Lo seguirá haciendo Contemple eso Y cuestione eso Eh Ay no sé Marica No sé Qué tramo Ayer hasta Estoy sudando Estoy sudando Ay Ay Espérate Espérate Es que también A mí me cae Súper bien Me cae Súper 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 bien Eh Don Dario obviamente No va a estar Porque está con Elizabeth Cader Es verdad Que va a buscar Él allí Pero de verdad Si yo no votara Ni por Miguel Melfi Ni por Austin Palau Yo votara Por un Gastón O si no votara Por un Gastón Votara por un Ay ni sé Ay ni sé Dios mío Bendito Qué complicado Un Por Sebastián Tamayo También Pero vamos a votar Por el niño De la casa Miguel Melfi Y salí ya de eso Sale un anuncio Que obviamente No va a salir Y bueno Vamos a votar Por quien yo no quiero Volver a ver Vamos a ver Eh Está complicado También esto está Medio reñido Por quien yo no quiero Volver a ver A quien yo no quiero Volver a verle la cara De decir Usted no hizo nada Acá Usted no dio contenido Usted no fue relevante Usted no se dio a notar Usted fue a un mueble Talento Huesos Eh Ah Ay no sé No sé Eh Honestamente para mí Todas me caen bastante bien Exceptuando Natalie Kavajar Ya Vamos a salir de esto rápido Natalie Kavajar No Ya O sea Para mí cualquiera Está bien Exceptuando Natalie Kavajar Y Carolina Jaume O sea Perdónenme Pero para mí Carolina Jaume No es que mi comentario Este Derivado del Edadismo Que es la discriminación Por edad Jamás Ustedes saben que Esto es un canal Que está comprometido Con no tener Espacio a la discriminación Con no tener Espacio a A ciertos factores De mal En nuestra sociedad Ustedes saben que Tenemos ese compromiso ¿Verdad? Pero siento como que Hay personas que no aportan Nada bueno O sea Hay que decirlo de esa manera Ahora A quien yo no quisiera Volver a ver Esto también está fácil O sea Es más fácil Eliminar gente Que Yo no sé Pero hubo personajes Igual Lo repito Que para mí Duraron dos días Y La primera temporada Del poder del amor Fue más extensa Fue mucho más larga Pero No sé O sea Muy difícil Luis Miguel Castro Mateo Varela Ay no Qué complicado También yo dudo Que Azat Torres Estará En esta temporada Porque También Azat Torres Estará en el reality De Telemundo Los 50 elegidos Yo sé que lleva otro nombre Pero no me acuerdo Del otro nombre Que es como Un reality de competencia Donde Chile Arisca De igual forma estará Que Es más o menos Algo parecido A la A la película El calamar O sea Tipo competencia Tipo combate Para que la gente Me entienda Tipo guerrero Es como Competencia Mucho De hacer jueguitos Así De competencia Física Pero De no volver A ver Y que Honestamente Aquí hubo Personajes locales Fueron muy Incipios Fueron muy huesos Como que Pasaron Y como que No se sintieron Como que Nada que ver Pero Qué complicado Qué complicado Bueno La cámara Nos abandonó En un momento Y no sé Hasta dónde Llegó a grabar Pero Por la persona En la cual Yo voté Por no Por no Porque ya no vuelva De los masculinos Fue Por Y es porque Siento yo Que es un personaje Al cual Emitió comentarios Un poquito desagradable Según mi percepción Y no me parecieron Correcto No sé Qué piensa usted Y Pues ya Hasta aquí fue el video Del día de hoy Muchísimas gracias Por haberme acompañado Decirles que les quiero Les estimo Y les amo Gracias por ser parte De todas mis locuras A través de la caja De comentarios Díganme A ver Cuáles son sus favoritos Para que retornen Y cuáles son sus No favoritos Cuáles son esas personas Que usted dice Ojalá no retornen Ojalá no vuelvan Y vamos a comparar A ver Cuál es el sentir popular Cuáles son los personajes Que ustedes quieren Que se vuelvan Y cuáles ustedes dicen Ni en pintura Lo quiero volver a ver En la pantalla Recuerden que yo soy Geudavid Desla No se olviden Seguirme en todas Las redes sociales A vidas Y por haber Como Geudavid25 Así que ahorrando tiempo Que tal si ya nos vamos Bye Los quiero Besototes Los rollones Ay sí Ay sí Ay sí Ay sí Ay sí Ay sí Who beben Porque yo soy Y no se olviden Ojalá no venga Ojalá no venga Ojalá no venga Y no suerte ¡Gracias!